Usa el escudo transformable en partidas normales o igualadas en punto caliente, cada uso concede 30 puntos Armamento Escudo transformable Sigue backup Sigue backup Sigue backup Enemies shock RC is coming, hardpoint lockdown Hardpoint lost, hardpoint is ours, hardpoint contested, hostiles have the hardpoint, UAV recon for deployment, friendly shock RC is ready, hardpoint lockdown, UAV online, friendly shock RC is coming, enemy UAV spotted, hardpoint contested Hardpoint is ours, we've taken the lead Hardpoint contested, hardpoint identified Hardpoint contested Hardpoint is ours, we've taken the lead Hardpoint contested Mode Jihy 2 Di num cone Core That was great But Not Got Even ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! Park Point Lockdown Nice Work Well Done Park Point Lost Lost The Lead Enemy Contact Tangle Down Park Point Lockdown Recon Ready For Deployment UAV Online Park Point Contested Friendly Shock RC Is Ready Friendly Shock RC Is Coming Let's Go! Let's Go! Reload Cover Me We're Losing This Fight We Tied For The Lead Park Point Identified Hostiles Have The Hard Point Lost The Lead Park Point Is Ours It's Too Close Hold Her Park Point Contested We've Taken The Lead Park Point Contested Park Point Contested Kolo Stand By Enemy Down Park Point Contested 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿A qué fue? ¿A qué fue? ¡Ay! ¡Dime! ¡Dime! ¡No le puede hacer el nodo! ¡Tampoco a Bolívar le sale aún! ¡Ah! ¡Te parece que está haciendo punto caliente! ¡Porque ya lo vamos a alcanzar ya! ¡Ya, pues! ¡Está haciendo punto caliente! ¡Está haciendo punto caliente! ¡Habla! Sí, sí, pero voy a comer ya. Este es mi última partida. ¡Dale, dale, dale! ¡Alcatraz! ¡Alcatraz normal podemos! Por eso no le doy. Me preocupo acá para jugar... ¿Sabes qué cosa? Si mañana recién le va a dar... Ahí yo lo sumo, ¿entiendes? Acá... Este y el otro. Creo que... El otro no, por eso. Voy con todo ya. Meñono. Entonces hay que... Hay que subirle a esta huevada de punto caliente con todo. Ah, pues porque están jugando Alcatraz. Solo que dejen a cuatro. Cuatro que no saben jugar punto caliente. Ahí yo no me dejo. Dos puntos calientes. No, no me dejo y no. Movimiento con el enemigo. Estoy jugando música, ¿no? Están poniendo música, ¿ya? Vale, estoy concentrado, Josita ¡Monteate, monteate! Ponle música. ¿No estás comiendo? No, ahorita no, hombre. Que termine mi partida. Estoy jugando la partida, que termine y ya de pegue. ¡Ah! Pobrecito, vamos a sacar esto, para sumar más rápido. ¡Oh, me están dejando la partida servida! ¡Oh, se están yendo así! ¿Me ven? Yo quiero que así, p***, en partida eso, que me dejen la partida servida, Xena. ¡Me ven, que se vayan nomás, Xena! ¡Ah, qué mierda, mierda, mierda! ¡Muchas! ¡Ah! 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 Voy a sumar aquí. ¿Cuántos tíos tienen que meterle para matar a Ron? ¡Ah! ¡Ah! ¡Reloading! En una partida he sacado cuatro veces. He empezado con tres, pero una vez. ¡Ah! 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 Dejожал hasta después! ¡Ah! 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 Estos bots están sumando, donde se podía matar mis bots, los mataría Oye, yo estaba solito contra 4, causiste a la AI, entraba en mi equipo Ya te dije en la cagadera Y le hice el pane No tengo taja, eso es lo bueno de los demás Ok, más para rápida El pato era LSGoth Creo que le hemos sacado LSGoth, ¿te recuerdas? Ahora GRGoth Creo que le hemos ganado Creo, ¿se o no? LSGoth, la foto en WhatsApp No sé